¡Hola! Somos Viajeros Van, una familia viajera Y hoy estamos en Anoya Caravanas para enseñaros esta pedazo caravana Adria Adora 573 PT Si queréis verla, ¡nos vayáis! ¡Ramos de la caravana! Y aquí tenemos la habitación de matrimonio, mirad qué bonita Aquí tiene una pedazo clara boya para ver las estrellas por la noche con tu pareja ¡Qué bonito! Aquí tenemos un armarito Muy bien, muy chulo Después también hay un soporte para tele Se me ha ido la boya Vale, vale, un soporte para tele Otro armarito por allí Otro armarito Aquí para cerrar, ¿no? Esto sería para cerrar aquí para dormir, ¿no? ¿Puedes cerrar la cortina? Aquí tenemos una ventana Se veía que había una ventana Bueno, pero hay que explicarlo para que no tengas calor Señores, una ventana Otra ventana Y mirad esto, qué chulo Y así tienes un poco de intimidad Pues sí, está bien, queda cerrado con esta cortinita ¿Quieres hacer el comedor tú? Muy bien, te acompaño Venga, va No, hazlo tú, hazlo tú Yo te acompaño Pues aquí tenemos este pedazo de comedor Que esto sí que no lo tiene las autocaravanas Que son aquí en forma de U Enorme La mesa esta se mueve O sea, no está clavada en el suelo ni nada Se puede mover para un lado y para otro Y también se baja y se hace aquí una pedazo de cama increíble Tiene la parte esta de la pata Que hace que se baje Y tiene una cama enorme Cariño, ¿puedes servirme los armaditos de encima del comedor? Gracias, muchas gracias Tenemos tres pedazos de armaditos aquí arriba Para poder hacer almacenamiento Que yo pondría un montón de juegos de mesa, ¿qué sí? Sí, porque nosotros nos pasamos muchísimas horas jugando Por ejemplo, el esquijo Al patán Al uno Al parchís Al ajedrez Bueno, aquí tenéis tres armaditos El comedor está en forma de U Y justo enfrente del comedor La cocina Una pedazo de cocina Esto sí que es una cocina Madre mía A ver los fogones ¿Cuántos fogones? Tres fogones Tres fogones Tres fogones Qué chulo Una buena pica aquí también Extractor Bastante grande Un extractor bastante chulo Y ahora, sorpresa Microondas Micro horno O solo micro A ver, ábrelo Ostras, espera Que ruido Microondas Microondas Eso, microondas Bueno Está muy, muy bien ¿Y los armaditos de debajo de la cocina? ¿Qué tal? ¿Cómo son? Son muy grandes Es que a ver Hay que decir Que aquí hay mucho espacio No es lo mismo que una autocaravana Una caravana y muchísimo espacio Qué grande se ve todo Es como tener un chalet portátil Claro La casita de la playa Pues en vez de una casita de la playa Aquí Estos pedazos de cajones La caravana Y mirad esto ¿Qué? Cookie Un especiero Super cookie Bueno, bueno, bueno Aquí entra bastante corta Sí, sí Bueno, la parte de la cocina Ya la hemos visto ¿Y la nevera? ¿Me la enseñas? Ahí voy Perdón Una súper ventanita aquí Porque ahora mismo hace un calor que flipas Un colchón súper cómodo Y un USB para cargar el móvil ¡Olé! Y con esto podemos cerrarlo Así no nos molestan los papis Y aquí tenemos unos armarios Mirad Aquí uno Uno Y aquí otro Aquí para toda la ropa, ¿qué sí? Sí ¡Wow! Váltete y para mí Y acabamos con el baño Que es enorme Mirad, mirad ¿Es grande? Y enorme ¿Y grande? Y grande ¡Wow! Mirad, mirad ¡Uh! No hay pica, ¿no, papá? No hay, no hay, ¿no? ¡Oh! ¡Uh! Esto no lo había visto nunca yo ¡Magia! No, no es magia Es una caravana Ah, vale El grifo aquí Que no es enorme ni grande Después Tenemos también por aquí Dos armarios Que estos sí que son enormes y grandes ¡Wow! Y La ducha Que esta también es enorme ¡Y grande! Mirad, mirad Con su espejito aquí para mirarse Para sentarse aquí ¿Qué te gusta sentarte, eh? Claro, mirad Y aquí también me puedo sentar Sí Y cagar Y cagar también ¡Hala! Ya me voy a acabar el baño Ya salimos de la caravana Nos ha encantado Es muy amplia Es muy grande Sí, sí Me lo puedo pensar yo de grande a lo mejor Es muy grande Una caravana plantadita en un camping Hay campings que hacen temporada Puedes dejar la caravana allí Seis meses Y irlo fin de semana Ir entre semana Es una muy buena opción también de viaje Así que si queréis más información Sobre estas caravanas Tienes que venir a Noya Caravanas Y... ¿Qué más? Nos despedimos del vídeo, ¿no? Sí ¿Sí? Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo No olvidéis suscribirse Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!